Enciendo velas en la madrugada Voy deshojando flores en mi almohada Mirando al techo me dejo llevar a otra realidad Y observo el sol que entra por mi ventana Que me despeja y renueva mis ganas Miro al espejo y me pregunto que me espera afuera Y siento todo tan brillante y tan magnético Nada en mi madre puede hacer que me derrumbe hoy Que tiembla el suelo que allá voy Pisando fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cartas de amor Y tengo todo el tiempo que contí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir Ya sé quién soy Y salgo a pasear entre la gente Y juego a imaginar de dónde vienen Y me enamoro de cada rincón Dejando al corazón Y extiendo la ciudad mirando al frente Esta mañana el mundo es diferente Y descubro tantas cosas que no vi Por no quererme Y siento todo tan brillante y tan magnético Nada en mi madre puede hacer Que me derrumbe el suelo que me derrumbe hoy Que tiembla el suelo que allá voy Pisando fuerte y sin reloj Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cartas de amor Y tengo una sonrisa para regalarte Y tengo todo el tiempo que contí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir Ya sé quién soy Y al fin sé que amanece y muere Respiro la mañana Bésate las vendas que ocultaban mi mirada No quiero que la prisa me obligue a no ver nada Por fin la lluvia me toca Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cartas de amor Y tengo todo el tiempo que contí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Tengo mil cartas de escondidas en mi bol No quiero dejar nada por sentir Ya sé quién soy Y ya sé quién soy Tengo mil historias que quiero contarte Y ya sé quién soy Y ya sé quién soy Tengo mil tu давно Tengo mil school